ACCIONES QUE TRANSFORMAN Como parte de las instrucciones giradas por el Ministro de Gobernación, Henry Reyes y el Director de Policía Nacional Civil, Héctor Hernández, elementos que integran las Fuerzas Especiales de Policía Nacional Civil, desarrollan una serie de operativos, incursiones a pie y en motocicleta, en la Colonia Betania Zona 7 y Zona 18, donde identifican a personas que se conducen en vehículos, motocicletas, taxis y a pie, esto con la finalidad de evitar hechos delincuenciales. Dar esa presencia policial en temas de poder prevenir y al mismo tiempo poder reprimir esas acciones y esto lo hacemos con el objetivo para que nuestros ciudadanos de Guatemala caminen en paz, sientan que la Policía Nacional Civil está dando una buena seguridad en centros comerciales, en cajeros automáticos, en los bancos, en las avenidas, en las regiones, con el objetivo de hacer notar nuestra presencia policial y lo que le deseamos es que nuestra población tenga esa confianza de podernos llamar y estar presente donde sí sea necesario. Dichas acciones se suman a las ya realizadas por otras unidades policiales que contribuyen a una convivencia pacífica este fin de año.